Amigos, muy buen día para todos y bienvenidos una vez más a la cofradía de navajas suizas. Para hoy, este tanque. No se lo pierdan. Bueno, como pudieron ver en la descripción del video, para hoy tenemos este tanque. Generalmente mis videos son cortos, no me gusta hacer videos demasiado largos, pero en esta oportunidad creo que no va a salir tan corto por las dimensiones de la navaja que vamos a ver hoy. Sin más, vamos a hablar hoy de la Victorinox XXLT. De antemano quiero agradecer a mi amigo Gonzalo Beltrán, quien es el propietario de esta navaja y quien muy gentilmente me la prestó. La navaja, pues por supuesto no es mía, por dos motivos. Es una navaja descontinuada, que ya no aparece en el catálogo de Victorinox. Se ven muy pocos. En Ebay se ve una esporádicamente. Eso sería uno. Y el dos, el precio. Es una navaja que está oscilando entre los 800 y 1000 dólares, incluso más. Duplica el precio de una XAVT. Y pues es comprensible. La XAVT es una navaja que sigue en producción, que se consigue con relativa facilidad. Mientras que esta ya está descontinuada. Eso pues duplica el valor. Y pues sencillamente mis posibilidades económicas no me permiten adquirir una navaja de este precio. Entonces vamos a verla una por una de sus herramientas. Básicamente se diferencia a la XAVT por esto. Por el mechero o el encendedor de butano. La caja de presentación es una caja hermosa, digna de una navaja de este precio. Y pues queda perfectamente bien. Descansa para poderla exhibir. Como sabemos es una navaja de exhibición, es una navaja de colección. No es una navaja para portar. Que se puede portar, sí. Pero pues realmente resulta incómodo utilizar las herramientas de esta navaja. Aquí vemos. Aquí lo dice. Con 72 usos para coleccionistas. Aquí describe todos y cada uno de sus herramientas. Entonces, sin más, vamos a empezar a ver una por una. Aquí también habla de la garantía de modo de empleo. Entonces vamos a empezar por la historia. La XXLT apareció en el año 2002 al 2005. Como sabemos todos, estos encendedores de butano realmente nunca funcionaron bien. Y por eso se descontinuaron. Y fue justamente eso, ser descontinuadas, lo que las cotizó y las ha hecho piezas de colección. Tengo por acá cargador de gas butano. Entonces vamos a intentar prenderla. Prenderla, aunque de antemano les digo que ya lo he intentado y no me funcionó. Bueno, vamos a ver sus herramientas. Fácil. Empecemos por las pinzas. Perdón, este es el palillo. Que todos conocemos. Bolígrafo. Saca corchos, micro destornillador. Y acá tiene el alfiler. Acá tiene el cincel para madera. Este es un destornillador plano pequeño. Aquí hay otro destornillador un poco más pequeño. Gancho multiusos. Y acá otro gancho multiusos, pero este el que agrega lima sobre el lomo. Entonces están los dos modelos de gancho multiusos. El punzón, escariador, con ojal, anilla y acá sí las pinzas. Entonces ya vimos su parte interior. Bueno, vamos ahora a la parte superior. Empecemos por este costado. Hoja bisturí. Esta navaja en particular está perfecta, está impecable. Mi amigo Gonzalo Beltrán, quien es quien me prestó esta navaja, es de él. Como les dije al comienzo del video, no es mía. Tuvo la oportunidad de conseguirla nueva. Y lo mismo, él siempre ha tenido en su estuche de colección exhibida en su vitrina. La hoja grande con el grabado rotfrey, que como sabemos traduce libre de óxido, al respaldo la cruz y la ballesta. Por acá tenemos la lima con sierra para metales. La herramienta combo. Acá tenemos esta otra herramienta que es para destapar relojes. Este adaptador para puntas con el juego de puntas dobles. Tenemos en total 8 juegos de puntas. O sea, aquí tenemos 4, aquí hay otros 4. Como son dobles, tenemos en total 16 tamaños de puntas. Por supuesto, todos diferentes. La espátula. Esta hoja curva o de jardinería, que coloquialmente se conoce como pico del oro. Al otro extremo tenemos la hoja de electricista. Es que está impecable, esta navaja está impecable. Es una navaja sencillamente espectacular. La conocidísima y siempre útil, sierra para madera. Las tijeras. Y en la mitad está el encendedor de butano. Vamos a dejar el encendedor de últimas y vamos a continuar por este lado. Esto es muy curioso encontrar en una navaja de 91 milímetros, el punzón de las Pioneer de 93 milímetros. Aquí en esta está presente. La hoja perlada a continuación. Tiene un filo increíble. Tuve la oportunidad de experimentarlo en carne propia. Cuando les digo en carne propia, es literal. Quita escamas. Con regla en pulgadas y regla en centímetros. Y el quita en suelos. Acá tenemos a este otro extremo. El otro adaptador para puntas. Como les digo, con otro modelo de bits. Salió a volar la punta. Los alicates. Aquí. Acabo de recoger. Que cuando cerré. Salió despedida. Esta punta de bits. Como saben, son dobles. Esto acá es un imán para que quede fijo. Alicates. Lupa gris. Destornillador de estrella o Philips. Abre latas. Con destornillador plano en la punta. Y el destapador de botellas. Con pelador de cables. Y destornillador plano. Acá en su extremo. Como les dije, por último vamos a ver. El encendedor de butano. Acá tiene. Vamos a ver si enfocamos bien. Donde se carga. Tiene un más y un menos. Que es pues para graduar el paso del gas. Acá se ve el nivel del gas. Entonces vamos a cargarlo. La punta del tanquecito. Pues va aquí. Y se presiona tal vez unos 10 segundos. Hasta que quede completamente cargada. Vamos a ver aquí el nivel ahora. Sí. Efectivamente vemos que ya el nivel. Aquí podemos apreciar el nivel. Bueno, Bogotá está. A 2000. Bueno, yo me encuentro a 2400 metros de altura. Sobre el nivel del mar. Entonces, pues sabemos que estos encendedores de butano. Eran poco confiables. Y la presión barométrica los afectaba. A nivel del mar. Funcionaban con dificultad. Entre más altura, pues funcionaban menos. Entonces vamos a intentar. Y aquí podemos ver que el diodo. Genera chispa. Pero aún así, pues no enciende. Tampoco esperaba que encendiera. Realmente estas navajas salieron de producción. Justamente por el encendedor de butano. Eran tres modelos. Esta, la XXLT, la Cam Flame y la Swiss Flame. Los tres modelos, por este justo motivo, se han hecho altamente coleccionables. Y pues son muy buscados. Tengo la fortuna de tener la Swiss Flame. No tengo la Cam Flame, pero pues realmente tampoco me interesa tenerla. Con la Swiss Flame me doy por bien servido. Esta, por supuesto que me gustaría tenerla. Pero como les dije al comienzo del video, no es una navaja económica. Y bueno, de pronto con algo de suerte más adelante pueda tener una. De momento, agradezco a mi amigo Gonzalo Beltrán, quien muy generosamente me prestó su navaja. Yo no presto ninguna navaja. Entonces, valoro mucho que alguien se desprenda de una navaja de estas para prestarla. Y como les digo, yo soy muy celoso con mis navajas. No las presto. Entonces, pues le quiero agradecer a él por su generoso acto. No es más por hoy amigos. Si el video es de su agrado, como siempre me pueden ayudar con un like. Muy buen día para todos.